En Coahuila se tiene una gran cobertura en educación básica, en primaria del 99%, en secundaria 98 y más de 42 mil niños cursan el tercer grado de preescolar, manifestó el secretario de Educación en Coahuila, Eugenio González Calderón, al encabezar una reunión con profesores de la región norte sobre la consulta para la alineación estratégica a largo plazo. El titular de la dependencia en la entidad informó que dentro del proceso de planeación educativa, una muestra de 4,700 docentes del Estado participaron en la encuesta, que permitirá hacer un análisis crítico y apoyo para la elaboración de un proyecto que será presentado en los próximos meses. González Calderón dijo que la Secretaría de Educación Pública impulsa programas para incrementar el nivel educativo de los estudiantes, y entre otras acciones se llevan a cabo este tipo de análisis en las diferentes áreas geográficas de la entidad, para hacer una propuesta de alineación estratégica a largo plazo, con un grupo reducido de 1,500 maestros que la enriquecerán con sus aportaciones. La encuesta arrojó, entre otros resultados, que los docentes consideran como propósito de la educación en Coahuila, el desarrollar al ser humano como una persona integral y preparado para un trabajo profesional, así como fortalecer los conocimientos y competitividad académica y asegurar el aprovechamiento académico de los alumnos. Para RSG Informo, Eduardo Hernández.